La crisis del PLD se agudiza y amenaza con dividir aún más a los grupos. Las contradicciones a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, se hacen cada vez más públicas con denuncias sobre supuestas campañas sucias y advertencias de sus dirigentes de que se avizora una crisis que amenaza con dividir a la organización oficialista que ha gobernado el país durante los últimos 14 años. El miembro del Comité Político PLDista Temístocles Montaz acusó ayer al expresidente Leónel Fernández de tratar de presentarse como la víctima con la denuncia de que desde el gobierno se planifica una supuesta campaña sucia en su contra. Yo pienso que en gran medida se está trabajando en la dirección de romper al PLD, afirmó Montaz, quien dijo ver como incorrecto que sea Fernández, presidente de ese partido, quien propicia el rompimiento dentro de las filas moradas. Sin embargo para el diputado PLDista José Luis Cosme, seguidor de Fernández, no es motivo de sorpresa el supuesto plan contra el exmandatario y recordó que hay una experiencia pasada como el caso del Quirinazo que todo el mundo sabe de dónde vino. Mientras que el diputado Dilepcio Núñez, de la corriente del presidente Danilo Medina, cree que la actitud de los leonelistas es una muestra de debilidad e incertidumbre porque aún no se ha abierto el periodo electoral para el año 2020. Ruedas de prensa como esa me dan pánico porque no sé de dónde sale eso. Número uno, y segundo lo veo como una muestra de debilidad del sector de Leónel Fernández, afirmó Núñez. Asimismo el exministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Barret, calificó de emenda la acusación de Fernández contra el gobierno de Medina y lo llamó a renunciar a sus aspiraciones por representar una candidatura que no crece y es rechazada por la mayoría de la población. Leónel Fernández no puede pensar que va a ser candidato por encima de la mayoría en el PLD y debe ordenar que cesen tantos ataques y cuestionamientos al presidente y al gobierno. El PLD es indivisible. No importa quién o quiénes lo intenten dividir, aseguró Amarante Barret, a través de un comunicado, evitar desbordamiento. El exministro de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal, solicitó, a través de una carta enviada a Fernández y al secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, convocar un encuentro del Comité Político para el próximo lunes 4 de febrero para evitar el desbordamiento de las pasiones de su dirigencia y dar un mensaje de tranquilidad a su militancia.